Y desde luego se podrá decir lo que se quiera del Manchester City, se podrá decir lo que se quiera del dopaje financiero, pero lo que es cierto es que hay jugadores en el Manchester City de verdad que han dejado demostrado que tienen un honor incalculable. Porque al último que esperaba escuchar precisamente era a Kylie Walker diciendo lo que ha dicho cuando en realidad podría estar totalmente cabreado con la eliminación, con la situación. Y sin embargo Kylie Walker ha demostrado en mi opinión que es un jugador de honor, que es un jugador que sabe reconocer cuando el rival es mejor y que además le desee lo mejor para mí, dice mucho de este jugador. Kylie Walker dice, si no tenía que ser es que no tenía que ser, decimos grandes o le damos unas grandes, como se dice, congratulations, joder, que cacao de palabras. Felicitamos al Real Madrid y les deseamos lo mejor. Bueno, en este sentido creo que no se puede hablar más de honor que la palabra o lo que ha dicho Kylie Walker, que en definitiva es un jugador que sabe reconocer cuando tiene un rival enfrente. Y encima es que esto contrasta con las actuaciones o las actitudes de otros jugadores. Por ejemplo, de Rodri, que como tiene pasado Atlético decía, yo solo he visto un equipo en el campo y tonterías de esta. Pues mira, aprende de tu compañero que en definitiva lo que sabe es que cuando una vez que ha terminado la eliminatoria has quedado eliminado, lo único que puedes hacer es darle la enhorabuena al rival y se acabó. Y ellos sabían perfectamente que contra el Real Madrid la cosa era muy diferente y por eso de alguna manera cuando les tocó no les gustó nada que fuera el Real Madrid el rival. Precisamente porque saben que con el Real Madrid la lógica nunca juega. Eso está claro. La única baja que hay en estos partidos es la lógica porque al final el Real Madrid gana de una manera que prácticamente nadie entiende, nadie comprende, nadie se lo explica, el propio Guardiola. Pero es el Real Madrid y esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues lo siento mucho, pero al final Kylie Walker por lo menos tiene ese punto de bravura y de honorabilidad y de hombría como para reconocerlo y decir si es que esto es lo que hay. Guardiola también lo hizo muy bien, gustó muchísimo su discurso y bueno, hay que reconocerlo.